¿Qué es la COVID-19? Esta crisis ha tenido un efecto sin precedentes en la economía mundial. La industria aérea no ha sido la excepción. La aviación ha tenido una caída significativa en la demanda de pasajeros y el pronóstico de recuperación todavía es incierto. Esto ha orillado a muchas de las empresas a tomar decisiones críticas para poder operar de manera efectiva y sustentable en este nuevo entorno y posicionarse de manera exitosa al terminar esta crisis. Grupo Aeroméxico está enfocado en hacer todo lo que sea necesario para cuidar el futuro de la compañía, a la par que tomamos las medidas necesarias para adaptarnos a la nueva realidad. Nuestra más alta prioridad hoy y siempre es ofrecer experiencias de viaje memorables y seguras para todos nuestros clientes. Es en este contexto que quiero compartirles que hemos tomado la decisión de iniciar un proceso voluntario de reestructura financiera bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos. Después de analizar diversas opciones y con el apoyo de nuestros asesores tanto en México como en Estados Unidos, determinamos que esta es la mejor decisión para Aeroméxico. El capítulo 11 es un proceso legal supervisado por un tribunal que permite realizar una reestructura, tanto financiera como operativa, sin interrumpir las actividades. De hecho, varias aerolíneas en el mundo han utilizado el capítulo 11 para fortalecer su situación financiera mientras continúan operando y a la fecha son empresas sólidas y líderes en el servicio de transporte de pasajeros. Tomamos esta decisión porque nuestra intención es continuar dando servicio a nuestros clientes de forma ininterrumpida. Quiero ser muy claro, seguimos y seguiremos volando. El proceso de reorganización del capítulo 11 está diseñado justamente para que las empresas puedan realizar la reestructura requerida, salir fortalecida de ella en beneficio de sus clientes, de sus colaboradores y de sus socios comerciales. Aeroméxico continúa operando normalmente y lo seguirá haciendo de acuerdo a sus permisos y concesiones durante todo este proceso. Por ejemplo, en julio seguiremos creciendo, reanudando 15 rutas internacionales y nacionales y también incrementando nuestras frecuencias a distintos destinos. Estamos comprometidos en incrementar nuestra operación de manera segura en los próximos meses, en línea con las regulaciones locales y la demanda de pasajeros. Nuestros colaboradores seguirán recibiendo su salario, prestaciones y sus labores diarias no se verán modificadas. Tampoco habrá afectación a nuestros clientes. Para ser muy claro, todos los boletos, reservaciones y vouchers electrónicos se mantendrán vigentes. Todos los puntos Premier continuarán también vigentes y podrán ser utilizados de forma habitual. Nuestro servicio de compra y reservaciones de boletos seguirá siendo a través de nuestra página web, de nuestros call centers y las agencias de viajes. Y sobre todo, mantenemos nuestro compromiso de proteger la salud y seguridad de nuestros clientes y colaboradores, que es por mucho la prioridad más importante para la empresa. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes, a nuestros sindicatos, acreedores, proveedores, autoridades y socios comerciales por confiar en la Aerolínea Bandera de México. A todos los colaboradores de esta gran familia, gracias por cuidar las alas del Caballero Águila. Estamos visualizando un mejor futuro y adaptándonos a una nueva realidad para la aviación. Seremos más fuertes y seguiremos volando más alto. Te esperamos a bordo para llevarte a tu siguiente destino. Muchas gracias. 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 Gracias.